A manera de homenaje, reconocidas marcas de videojuegos o consolas han formado alianzas con las más populares marcas de zapatillas para diseñar modelos de edición limitada de sus diversos productos. Así que si eres un apasionado de los videojuegos, luego de ver esta nota no querrás dejar de tener algún par. En septiembre del 2010, el famoso videojuego Super Mario Bros. cumplió un cuarto de siglo de vida y como parte de las celebraciones, Converse lanzó al año siguiente dos modelos de unas zapatillas de caña alta de la serie Super Mario Bros. All-Star Chuck Taylor, inspiradas en este carismático plomero, protagonista de la franquicia más nombrada de la historia de los videojuegos. También la conocida marca de zapatos deportivos creó en el 2014 un modelo muy especial llamado Super Mario Bros. One-Star en colaboración con Nintendo. Disponible en varios colores, además de tener un bordado de los personajes del clásico videojuego en la lengüeta, a la popular estrella de Converse se le han agregado los pequeños ojos del personaje Starman. Desde junio del 2016 está disponible la línea retro de ropa y calzado creada en alianza por Vans y Nintendo. 8-Bits de Vans está inspirada en el arte y personajes icónicos como Super Mario Bros., Duck Hunt, Princess Peach, Donkey Kong o Legend of Zelda. Y Vans, ex-Nintendo, se enfoca en sus famosas zapatillas, con cuatro modelos para hombres, mujeres y niños. Las puntas de los pasadores cuentan con pequeños controles impresos y la suela con el reconocido final Game Over. Inspirados en las Air Jordan, la firma Freaker Sneaks sacó a la venta el año pasado dos modelos de zapatillas conmemorando el vigésimo aniversario de la consola PlayStation. Las Jordan Nest 4 son un homenaje a los videojuegos Super Mario y Duck Hunt de Nintendo, con el logotipo de ambos en la lengüeta. Los pasadores llevan el mensaje Select Start y en la parte posterior tienen unos botones similares a los de un control. También presentaron las Jordan Super Nintendo 4, inspiradas en la forma y colores de la consola PlayStation, que también cuentan con los detalles de sus controles en la parte posterior. En una edición limitada de 1500 pares, Nike lanzó unos botines deportivos inspirados en los videojuegos de fútbol de EA Sports. El modelo se llama Mercurial X Superfly. Su diseño hace alusión a la evolución de los videojuegos de la empresa, de los 16 bits que mostraban a finales de 1993, cuando la empresa lanzó su primer título de la serie FIFA hasta la alta definición de hoy en día. Y para los basquetbolistas, Nike presentó hace unos días un modelo especial en conjunto con Paul George, una de las principales estrellas de la NBA y fan de PlayStation. Bautizadas como PG2, esta edición especial viene con los colores institucionales de la marca, además de un set de luces LED que se pueden encender y las figuras clásicas de los botones de la consola. Por último, la marca deportiva Adidas reveló que a partir de agosto de este año, se pondrán a la venta ocho diseños exclusivos de zapatillas deportivas inspirados en Dragon Ball Z. Con cada par vendrá incluida una figura de acción del personaje correspondiente y ofrecerá en su caja una presentación exclusiva. Irán lanzándose por pares, representando así las sagas en las que cada protagonista lucha con el antagonista. Definitivamente, si eres un asiduo jugador de videojuegos y te gusta vestir deportivamente, cualquiera de estas zapatillas será uno de tus regalos a futuro. ¿Cuál elegiste? ¡Gracias!